Acaba de terminar la función de Kinky Booth, ahí está la gente saliendo, y a diferencia de otras oportunidades, esta vez no nos dejan pasar para entrevistarlo a Fedeval, y la orden o la idea es que él va a salir por la cochera y veremos si para y hace declaraciones con respecto a todo lo que está pasando en las últimas horas. ¿Cómo estás? Contanos cómo estás. Gracias. Hola, chicos. Yo los respeto un montón, saben lo mucho que los quiero, y es un momento súper especial para mí, y no tengo muchas ganas de hablar. A la única persona que hay que pedirle disculpas, que tengo que pedirle disculpas, es a mi exnovia, lo hice en privado, lo hago públicamente. ¿Hablaste con ella? ¿A qué te dedicó? Sí, sí, hablamos hace unos días ya, y no hay mucho más para hablar. ¿Se acercó tus disculpas? Eso queda en privado, y no tengo más ganas de seguir hablando. Es un momento donde yo tengo que trabajar un montón de cosas, claramente hay algo que yo necesito laburar en mi forma de ser y en mi personalidad. ¿Me sorprendió la actitud de ella, digamos, a dar a conocer todo eso? No, me decimos nada, Pablito, gracias. Fede, que ese es un descargo, hablando de la traición, ¿vos es una mea culpa de eso? Yo no voy a hablar de nada más que lo que acabo de decir. Ahí está Fedeval, retirándose de esa manera, ahí se va a buscar su auto. No, no es de malo, y no quiero faltarles el respeto, saben todas las veces que siempre me paro a hablar, es un momento donde necesito cuidarme yo, y nada. Puedo sentarse a tomar un café, puedo olvidar el amor. Son cosas que quedan en privado, y me parece que... Carmen, ¿cómo está? ¿Tu mamá, cómo está? Y la verdad, las únicas disculpas que tengo que pedir es a ella, lo hice en privado, luego públicamente. ¿Te sorprendieron? ¿Alguno verdad? ¿Otro mentira? Hay cosas que son verdad, hay cosas que son mentira, y nada, eso queda en la intimidad, y lo que yo pueda pedirle disculpas en privado a mi ex. ¿Cómo se me de mentira? ¿La vas a salir a aclarar? ¿Es necesario aclararla o no? Estoy en un momento de pibida donde... que sigan hablando, no, está todo bien esto, no creo que paren tampoco, y hay cosas que... Lo que más me molesta es cuando tocan mi enfermedad, cuando hablan de cosas tan fríolas que nadie sabe lo que era vivir lo que yo estaba viviendo, nadie tiene idea de lo que yo pasé, y si me equivoqué, como me equivoqué, las disculpas las pedí a las personas, a la única persona que tengo que pedir disculpas es Sofía, lo hice en privado, lo hago públicamente, gracias. Un Federico abatido, la verdad que... Digo, ahora que veo la cara, digo, en primer plano, de toda esta situación, sí, seguramente habrá pensado el dolor que le habrá causado a Sofía y Pablo, ¿sentiste lo mismo? Sí, tal cual, Flor, tal cual. Sí, yo que lo conozco un poco, te digo... Pone pararse... Yo no estoy de acuerdo con ustedes, perdónenme. Contame. Yo no sentí que... Yo creo que él... No es la primera vez que le pasa, yo creo que no siente... Culpa. No siente pena, culpa por Sofía. No. Me parece que él disfruta de alguna manera con esto, y por ahí se le fue de... Porque si no... Que se siga hablando. Sí, que se siga hablando. Yo creo que de alguna manera, creo que se tiene que hacer ver, tratar, él creo mismo lo reconoció. Es que él lo dice eso. Él lo dice, pero porque le genera una parte... Le genera goce esto, para mí. Perdón, me dicen del entorno de Sofía, que también no la anota, le voy a decir algo, porque me acaban de escribir, que es todo mentira. ¿Qué cosa? Que es todo mentira. ¿Que no le pidió perdón? Nunca le pidió perdón. Que nunca la llamó a Sofía. Que Sofía dijo todo lo que tenía que decir. Que no quiere hablar porque ella siente que esto se hace una bola y cada vez es peor. Y bueno, acá me dicen algo de Steffi, pero bueno, con respecto a lo que se va a mostrar hoy. Pablo. Te puedo dar un dato ayer que yo no lo tengo bien confirmado, pero alguien del entorno de Fede me contó ayer, mientras esperábamos, cómo fue un poco el cronograma de las cosas. Muchos sabían ya que la pareja estaba en crisis. Y que este viaje que hizo Fede a Buenos Aires, él dijo, estamos en crisis, pero tengo que ir a llevarle unas cosas y no sé qué va a pasar cuando la vea cara a cara en nuestra casa. En una situación que puede derivar en cualquier cosa. Él no daba por confirmado nada. Después creo que se suma a cargos. ¿Y cuándo descubre, Pablo? Como decía Pampito, que se surge así. Digo, Sofía, ¿cuándo descubre los chats? ¿Cuándo se los muestra? ¿Cuándo se encuentra con él? Ese es el punto que no... Claro, ese es el punto que no sé si exactamente pasó el fin de semana. Creo que el lunes a la madrugada. A mí me parece que cuando Karina... Claro, que cuando Karina tira o habrá visto, Sofía, los videos que vieron de Federico Valle con Camis Holmes, habrá empezado a sospechar algo de ahí. Porque tengo entendido que el viaje de Fede era con esta perspectiva. De encontrarse a ella, de volver a charlar y no saber qué iba a pasar. Yo te entiendo, vos sos hombre, por ahí tenés otra visión de la situación. Pero Fede tenía en simultáneo otra pareja que la tenía como clandestina, pero que tenía también desde hacía varios años. Digamos, ¿qué me quieres vender? Que él estaba angustiado pensando que estaba todo bien con Sofía. Él estaba decidido totalmente a cortar la relación. Él estaba... También... A ver, Pablo, perdón, pero también es políticamente correcto estar angustiado, porque si no, las mujeres se le van en contra. Obvio. Él no piensa... Discúlpame, a mí me parece que lo importante acá es que destrató a todas las mujeres. Desde su mujer, a quien le tiene que pedir perdón, Sofía, hasta Estefi Berardi, y todas. Porque quedaron expuestas todas en chat que él no supo cuidar. Perdón. Pero ¿por qué Estefi, Tauro? No supo cuidarla a Estefi tampoco. Pero me parece... Pero a veces la que le encuentra en el chat es Sofía. Bueno, pero ¿quién lo dejó abierto? Bueno, que se cuiden ellos dos. Sí, él parece que... No, me parece que ninguna de las chicas de todos los nombres, son 25, no llego a dar todos los nombres. Pero fíjate que todas las separaciones de Seba y Marce... Le pasó dos veces ya. No, no solo dos, más. Todas las separaciones terminan ellas descubriendo y se convierten en hackers y terminan buscando y todo. Eso es una personalidad. No es que las deja él, ¿entendés? Es que ¿sabés qué me pasa? Me da la sensación de que a él le gusta esto de quedar como el tipo que está con todas las mujeres. Lo que le encanta, que se regodea con esto, me parece. Pablo. No, lo que yo decía y detectaba esta cronología, digamos, de lo que yo creo que es cómo fueron pasando los hechos. No, no tengo hablado ni con Fede ni mucho menos. Procedí con gente en su entorno que me parece que era hasta último momento y ese viaje que hace a Buenos Aires todavía, obviamente, después cuando se descubren los chats, ahí ve que no había marcha atrás. Pero me parece que todavía no tenía decidido él, digamos, si realmente cortaba la relación o no. Por eso te digo que... Es más, ese mismo comentario te digo de que él le dijo que estaba en crisis. Bueno, a Steffi también de alguna manera se lo cuenta. Pero debían todavía un encuentro más. Cara a cara en Buenos Aires en su casa. Y ahí ver qué pasaba. No, y... El encuentro tuvo que ver con que ella le mostró todo lo que había descubierto. Y fue ahí friquito, Flora, lo que voy. Porque fíjate, Pablo, por el relato que hace Pablo de los días, el primer chat que encuentra Sofía es el de Steffi cuando abre la computadora por una cuestión obvia de días que habían chateado hace algunas horas y el encuentro había sido ese mismo fin de semana. Y ahí... ¿Esos son los chats nuevos? Sí, tenemos los chats completos para entender un poco cómo fue la conversación entre ellos. Lo que habría descubierto Sofía. Lo que habría descubierto Sofía cuando abre la computadora que no fue lo único que descubrió pero es lo primero por eso termina enojada diciéndole preguntarle a este Fiberardi por qué nos separamos. Sí, perfecto. Bueno, quedate ahí, Pablito. Ahora vamos a salir nuevamente pero tengo que vender.